¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito, y el día de hoy le echaremos un vistazo a la colección de Raya y el Último Dragón, de la cajita feliz de McDonald's. Así es amigos, Disney está de vuelta en la cajita feliz, y esta vez para su más reciente película del 2021, Raya y el Último Dragón, o debería decir, La Última Dragona. En fin, pues esta película se estrena exclusivamente en Disney Plus por cuestiones de la pandemia, y antes de comenzar con la reseña, les advierto que este video tiene spoilers de la película, así que si no la han visto, mejor regresen después para ver el video. ¡Sobre aviso, no hay engaño! Muy bien, pues esta colección está formada por 8 juguetes diferentes, la dieron en la promoción de la cajita feliz de McDonald's para el mes de marzo 2021, y para esta primera parte puede conseguir 4 juguetes, es decir, la mitad de la colección. Espero poder conseguir el resto para reseñarlos en la segunda parte. Por lo pronto, pues no perdamos más tiempo y vamos a abrirlos. Y comenzamos como siempre con la protagonista de la peli, en este caso, Raya. Por aquí en la bolsita tenemos su nombre, y siguiendo con la tradición de Soul, tenemos las bolsitas rojas. Y bueno amigos, pues vamos a abrir la Raya, como manta Raya, pero sin el manta, con el puro Raya, y aquí la tenemos. Según las instrucciones, parece un juguete golpeador. Bueno amigos, pues aquí tenemos la figura de Raya, otra princesa guerrera de Disney que se une a la familia. Un concepto muy similar que hemos visto con Mulan, Mérida, Moana, aunque por la cara siento que esta se parece mucho a Pocahontas. Vemos que tiene su cabello suelto, no le pusieron su borrito que usa en la película, y está en esta pose de acción, sosteniendo su poderosísima espada de Jade. Me encanta el diseño de la espada, muy brillante. Pero lo que más me gusta es que además de espada, en la película se convirtió en una especie de látigo resorte bien chido. Vemos un poquito más de diseño aquí en sus pantalones. Y por atrás tenemos toda la información del juguete que dice McDonald's 2020, hecho en Vietnam y no hecho para la reventa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú les compraste un reventa. Ah caray, ¿eso es ilegal? Su acción de juego es bastante sencilla ya que es un juguete de impulso, donde simplemente giramos la cadera, justo así, vemos que hace un sonidito, como que le truena la cadera. Bueno, le damos vuelta, y después soltamos, y da un espadazo, con mucho impulso. Está muy divertida ya que simula una batalla con espadas, aunque me preocupa un poco que le truene la cadera. Ah, pues como mi abuelita que le truena la cadera. Sí, pero tu abuelita no es una espadachina, Ross. Pues finalmente me parece una acción muy divertida. ¿Tú, a eso le llamas pelaco a la espada? Más bien parece que le estás pegando una piñata. Ah, ¿con qué parece que le estoy pegando una piñata, eh? Sí, parece que le estás pegando una piñata. Pues te mostraré entonces cómo le pego una piñata. ¡Tú, es pega, no me lo tienes que demostrar! ¡Y ya! Ah, sí, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítale el palo, porque sigo yo. Y por eso es que no confío en los osos franceses que hablan. ¿A quién engañas, Raya? Tú no confías en nadie. Y tú tampoco deberías confiar en nadie. Hasta lo dice el tío Ford en su diario. No confíes en nadie. Oye, espera, ¿de dónde sacaste la página prohibida? No confíes en nadie. Bueno, seguimos ahora con el juguete de Sisu, la última dragona. Y vemos que esta viene en una bolsa grandísima. ¡Me gusta! Tenemos aquí en la bolsita el logotipo de la película en español, Raya y el último dragón. Y también en portugués, Raya e o último dragão. Tenemos aquí su nombre, Sisu, y las instrucciones muy claras. Bueno amigos, pues vamos a liberar a este dragón y saquemos todas sus piezas. Tenemos aquí lo que parece ser la cola. Tenemos más piezas. Y finalmente, aquí, la cabeza en una bolsita. Vaya, vamos a abrirla. Listo. Y estas cosas también vinieron en bolsita. Vaya, es mucho plástico. ¿Qué no ven que después a los pobres animales se les atora y andan ahí ahogándose con el plástico? En fin, pues parece que inicialmente nos viene como un dragón descuartizado. Aquí tenemos el frente, la cola que parece de sirena. Tenemos aquí partes del cuerpo. Vaya, todo descuartizado este dragón. Nos la dieron a la pobre en pedacitos. Pobre Sisu, le hicieron sushi. ¡Ulala, sushi de dragón! Ni se te ocurra porque luego llega Raya y te da otra paliza. Te estoy observando, piñata. Bueno, amigos, pues vamos a tomar las piezas y comencemos a armar a esta dragona. Vamos a ver si se arma así. O, sí, ha de ser así. A ver. Ármate, dragón. Muy bien, ya tenemos aquí la primera parte. Después la segunda parte. Y la colita al final. Listo. Parece que ya armamos a Sisu. O como le decían por su nombre completo, Sisuberta. ¿O cómo era? Sisudatu. Ah, sí, Sisudatsu. ¿Y yo qué dije? Sisuberta. ¿Y cómo es? Sisudatu. ¿Y yo qué dije? Sisuberta. ¿Y cómo es? Ay, ya cállate, 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 que me desesperas. Pues es que no me tienes referencia. Digo, paciencia. Entendí esa referencia. Y bien, amigos, pues aquí tenemos a Sisu, la última dragona, ya armada como sugieren las instrucciones. Me sorprendió mucho la grandeza, o más bien la longitud y extensión de este juguete. Ya veo por qué la descuartizaron, si no ni cómo echarla en la bolsa. Es una figura bellísima, vemos ahí su rostro, muy lindo, muy simpático. Y usa colores muy alegres, muy brillantes. En especial me gusta mucho el azul brillante que utiliza para todo su cuerpo. La verdad, se ve padrísimo. Está además articulada en los brazos, los puede mover para arriba y para abajo. Y también tiene una acción de juego de resorte aquí en su cabeza. Por ejemplo, la haces para atrás y, pón, vale, te ha visto un cabezazo. ¡Tope borrego! ¡Ah, yo también quiero un tope borrego! Es muy similar a la acción de juego impulsiva de raya, solamente que esta vez es con la cabeza. El resto del cuerpo es simple extensión, aunque se ve un poco plana por arriba y por abajo es algo hueca. De hecho, es muy hueca. Puedes rellenarla aquí con baterías o ve tú a saber, con lo que quieras echarle. Y para Sisu nos repiten mil veces la información del juguete. La tenemos por aquí, la tenemos por aquí, la tenemos por acá también y finalmente acá en la cola. Por cierto, Sisu está hecha en China y no en Vietnam y tampoco está hecha para la reventa. ¡No! ¡Ay, qué bonitosito! Tengo novia, señora, se llama la Manticoga. Yo sé que todavía me faltan muchos juguetes por ver, pero honestamente creo que Sisu es el mejor juguete que puedes conseguir para esta colección. ¡Ay, gracias, amigui! Puros halagos contigo. Ah, sí, de nada, amigui. ¡Ay, por cierto, te traje un regalo! ¿De veras? ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Sí, amigui, toma! ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Un sable de luz para mí? Gracias, me cortaste los lentes, pero gracias. ¡Wow! Mira esto, está increíble, ya puedo ser todo un caballero Jedi. ¡Ay, sí! Ahora vamos a ser mejores amigui. Sí, sí, mejor es amigui. Sisu, deja de darle regalos a los desconocidos. Pero no es un desconocido, amigui. Su nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echará un vistazo a la colección de Raya y el último dragón. O sea, tú y yo. ¡Qué chido! Sisu, ya deja de perder el tiempo y vámonos, tenemos que derrotar a los drunks. ¡Ay, sí, cierto, ¿verdad? ¡Espérame, Raya! ¡Ay, lo siento, amiguin, ¿estás bien? Ah, sí, me han dado golpes más fuertes. ¡Ay, cuánto lo siento! Ese coletazo se fue sin querer. ¡Ah, ya sé! ¡Te tengo un regalo! Ah, gracias, pero de veras no es necesario. Pero te traje uno de estos. ¡Ah, un sándwich de lechuga! ¡Ah, mi favorito! ¡Ah, gracias, Sisu, por el regalo! ¡Ay, no hay de qué, amigui! ¡Sisu! ¡Sí, ya voy, otra amigui! Y bueno, amigos, pues esta fue la magnífica dragona de aguas, Sisu Datu. Con quien puede simular el vuelo y también unos coletazos de sirena. Aguas nada más a que le pegas. ¡Sisu! ¡Ah, ya voy! ¡Es que mira, encontré un pescadito! ¡Sí, sí, un pescadito, qué rico! ¡Ay, mira, sí, es un pescadito! ¡Vámonos! Bien, amigos, pues pasemos ahora a ver el juguete número 3. Y otra vez tenemos otro gigante. Aquí tenemos a Tong, un personaje muy reconocible en esta película. Y tenemos aquí su nombre, Tong. Suena rudo, pero suena chistoso a la vez. Vamos a abrir a Tong, que no viene solo, de hecho. Vienen dos personajes en un solo juguete. Pero vamos a sacarlo y descubramos quiénes vienen. Tenemos aquí a... ¡Oh! Se le quedó ahí un pedacito de plástico. Y tenemos aquí a Tong y a la bebé. ¡Noi! Tenemos a Tong y a Noi en un solo juguete. ¡Eh, suena chistoso! Tong y Noi, Tong y Noi, Tong y Tong y Tong y Noi, Tong y Noi, Tong y Noi, Tong y Tong y Noi, Tong y Noi, Tong y Noi, Tong y Noi. Bien, amigos, pues aquí tenemos a Tong, el tongo, el tonguito. ¡Deja de burlarte de mi nombre! Ok, vemos que es una figura bastante grande, es un tipo musculoso y muy rudo, pero también de corazón noble, como lo vimos en la película. Inclusive en su cara tenemos una expresión alegre, tenemos aquí su parte de Nick Fury, y aquí a un lado de su cabeza, justamente en su hombro, tenemos a la bebé Noi, la bebita china ladrona. Casi parece como si este mono tuviera dos cabezas, pero no, son dos personajes diferentes. En la película la bebé me dio mucha risa y era bastante tierna, pero aquí en forma de juguete, pues, no sé, como que no capta su ternura. De hecho aquí entre nos hasta me da un poco de miedo. ¡Ay sí, qué linda bebita, nomás no me lances tu pañol! Y pues aunque no sea tan tierna como en la película, al menos me da gusto que no la hayan olvidado y la hayan incluido junto con esta figura de Tong. Estaría muy padre que la pudiéramos quitar para tener una figurita pero separado, pero no, viene aquí pegadota. El resto de la figura de Tong de igual manera es muy buena, me gusta su vestimenta de piel y también este protector que tiene aquí en el brazo. Es un protector muy brillante y parece como una cara de jade. La verdad es que si la vemos de cerca, sí está muy creepy. En su mano izquierda, por otra parte, vemos que está sosteniendo esta hacha que puede utilizar como un arma. Por aquí vemos mejor el detalle de la composición de esta hacha. Y tiene además un único punto de articulación aquí en la muñeca para que pueda posicionar el hacha en diferentes posiciones hasta que le pueda dar toda la vuelta. Y así tú eliges de qué manera quieres que tale el árbol o que descuartice a sus enemigos. Por atrás tenemos un poco más de detalle de la figura. Aquí en la pierna tenemos toda la información del juguete y vemos que Kong está hecho también en Vietnam, al igual que Raya. Y además pues tenemos este enorme botón que como se imaginan activa la acción de juego. Entonces simplemente presionamos y vemos como mueve su brazo para atacar con el hacha. Y claro pues como está articulado puedes cambiar la posición del hacha para que ataque en diferentes posiciones. Inclusive así que más que atacar parece que está remando. Está muy padre esta figura y finalmente es una de esas figuras adictivas en la que no puedes dejar de picarle al botón. Bueno, a talar árboles te ha dicho. Oye Menor, espérate, ¿por qué vas a talar árboles? ¿Qué no ves? Mira esto, tengo un fnid. Siéntelo. Oh mira, oh sí es cierto, es un fnid muy suavecito. Y necesito talar más para venderlo porque... Todo el mundo quiere un fnid. Necesario es para ti, para ti. Entendí esa referencia. Capitán, ¿pero qué trae puesto? ¿Qué no ves? Es mi fnid, es la nueva moda. ¿Cuál más a-a lo puedo hacer si hago lo que es natural hacer? ¿Cuál más a-a lo puedo hacer si la economía quiere crecer? Bueno, ya está bien señor Cantarín. No sé ustedes amigos, pero yo viendo a Tong con hoy en el hombro... Eso me recuerda mucho a otro gigantón que paseaba un bebé. ¿Te refieres a mí? Sí, precisamente me refería a ti, mani manito. A ti y al bodoque. No me digan que no les ven parecido. Digo, inclusive el bodoque se parece a la bodoca. Oh, el bodoque y la bodoca. Oh, ¿me les puedo comer? No, ya te dije que no. Pero además de mani con el bodoque, desde que vi la película... ...este tipo me dio la impresión de que pudo haber salido en la película de enredados. Ya saben, parece uno de esos tipos rudos de la taberna que cantaban la canción de mi sueño ideal. Ahora que lo mencionas, sí, yo suelo ir al patito modosito. Y si me preguntas, yo también tengo un sueño ideal. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Espera, hijo, no necesitas cantar. Muy tarde. Soy maloso, pavoroso y mi gesto es horroroso. Mis manos no están del todo limpias. Ugh, lávatelas bien. Pero aunque me va a ruin con mi parche y mi perfil... ...yo siempre quise ser malabarista. ¡Gaga! Mi sueño ideal, mi sueño ideal, mi sueño ideal, mi sueño ideal... ...ser cantante de ópera profesional. Y aunque tenga un rostro horrible, tengo un corazón sublime. Pues en el fondo tengo un sueño ideal. Ok, ya entendimos. Mi sueño ideal, mi sueño ideal... ...comer sushi de dragón sin explotar. Y aunque todos me lo nieguen, no me rindo ni se siente... ...porque en el fondo tengo un sueño ideal. ¡Sí! Si su quiere ser una porrista, Raya quiere ver a su papá... Pinocho un niño ser... ...y yo muy guapo ser... ...porque en el fondo tengo un sueño ideal. ¡Sí! ¡En el fondo tengo un sueño ideal! ¡Sí! En el fondo tengo un sueño ideal. Bueno, gracias por el interlubio musical, pero esto ya no tiene nada que ver con la figura de Tong. Así que, pasemos al que sigue. Bueno amigos, pues pasemos a ver a nuestro último juguete del día. Y para terminar, tenemos a los Ongi. No sé si está bien dicho, porque en la bolsita dice Ongi, pero son tres, entonces deberían ser los Ongis. Pero bueno, no importa, vamos a abrirlos... ...a estos curiosos animalitos. Y aquí tenemos amigos a los Ongis. Al igual que Tong y Noi, los Ongis son un juguete que incluye a tres personajes en una sola pieza. Y en este caso, pues, tenemos a los tres Ongis. Sé que todos son diferentes, pero en la película nunca menciona sus nombres, así que yo los llamaré Dormilón, Amargado y el Chiquilín Bombachas. ¡Ah! A mí me gusta el Chiquilín Bombachas. Bueno, pues en este juguete vemos a nuestros tres Ongis colgados en esta estructura de madera. Me imagino que ha de ser una parte del barco de Bone. O quizás una parte del mercado flotante, ya que eran originarios de ahí. Si recuerdan, ellos tres son los ecuaces de Noi y también sus cuidadores. Créanme, para mí lo más extraño de la película no fueron ni el dragón ni los Drunks. Lo más extraño fue la bebé ladrona con su ejército de monos ninja. Me pregunto si los guionistas echaron las frutas del dinosaurio para escribir estas escenas de los changos. Aquí vemos que los Ongis se pueden columpiar porque, pues, no hay mucha fricción en el palo. Y por detrás tenemos un poco más de detalle de las figuras. Por ejemplo, vemos aquí sus banditas de colores, vemos aquí el mega sombrerote y el mini sombrerito de este. Por debajo, en la base, tenemos toda la información del juguete y vemos que estos changos también fueron hechos en Vietnam. Están muy bonitos, así como de adorno coleccionable. Pero además tenemos una pequeña acción de juego, nada extraordinario, pero bueno, algo es algo. Se supone que es un juguete giratorio, así que le damos vuelta aquí a la palanquita y vemos que los Ongis van girando sobre el palito. Y pues ya, es todo lo que hace. Esto me recuerda mucho a algunos sacapuntas manuales que le va sacando así la punta lápiz. O también al clásico muñequito de Jack in the Box. Digo, no es nada del otro mundo, pero está padre para tenerlo como coleccionable en su escritorio. Dato curioso, ¿sabías que los Ongis son parte mono y parte pez gato? O sea que son pez gato monos. O pez mono gatos. Pero también sabrían muy bien en la parrilla. Y ahora, ¿qué traes tú que te quieres comer a todos, no? Es cierto, no me quiero comer a todos, solamente a los que se mentujan. Yo creo que hubiera tenido más sentido que hubieran incluido a Noyaki con sus monos ninja. Tal vez la pudieran haber puesto aquí arribita. Pero me conformo con tal de que nos hayan dado todos los personajes principales. Aunque sea mezclando varios en un solo juguete. Y una última cosa que descubrí sobre los Ongis es que a pesar de que en la película no se menciona sus nombres. Pues oficialmente sí tienen y aquí los tengo anotados. Resulta que Amargoso en realidad se llama Dian. Dormilón en realidad se llama Pan, como Peter Pan. O como el Pan Bimbo, un pedazo de pan. Y el Chiquilín Bombachas en realidad se llama Uka. Como Puka pero sin P... Me gusta más Chiquilín Bombachas. Y bueno amigos, pues con los Ongis terminamos de ver la primera parte de la colección de juguetes de Raya y el Último Dragón. Ahora mientras tanto, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amiga Scarlett Cecil Chávez Mesa. Saludos a mi amigo Iván Santiago Cruz Carrillo. Saludos a mis amigos Josef Sistiva, Zaydi Berguido, Edi Martínez y Orlando Morales. Saludos a mi amiga Sandra Figueredo. Saludos a mis amigos Diego Jiménez Guzmán, Jade de Tijuana y Fox 2.0. Saludos a mi amiga Lasca 035. Saludos a mis amigas Fabio Lecheveste e Irlanda Díaz. Saludos a mis amigas Jadiel García y a Emily Valentina Bielma Berraga. Saludín y sea mi amigo Alan Alfaro. Y finalmente saludos para OmegaDafox31 de Colombia. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál fue su juguete favorito de los que vimos hoy. Estén atentos para la parte 2 que estaremos viendo muy pronto a la misma hora en el mismo canal. Yo soy Quito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Chau. 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 Gracias.